¿Qué es Carlito? Cuando fue candidato, pero de otra forma no se metió, yo lo aprecio mucho, quiero mucho a él, y él no es mi adversario ni mucho menos mi enemigo, que para que quede claro, yo no tengo enemigos personales, mis enemigos son la pobreza, la marginalidad, los bajos salarios, la droga, la inseguridad, la exclusión social, la mega minería a cielo abierto, esos son mis enemigos. Los adversarios míos todos los conocen, todos los conocen que son los que la comunidad domina públicamente, que son adversarios políticos, y por otro lado también se incorporaron algunos dirigentes de algunos medios, algunos responsables de algunos medios, pero bueno, son las realidades con las que tenemos que lidiar.